nada estábamos aquí en el centro pokémon que habíamos llegado y estábamos mirando qué podemos hacer estaba comentando que vosotros no lo veis porque está mi camp justamente pero justo debajo de eso aparece el pokémon que nos va acompañando en nuestras aventuras el que tenemos aquí en forma yo que sé fuera de la pokeball de hecho aunque es mejor sí señora aquí rico helado 950 pero qué pero qué timo es este nada yo no me dejo robar por favor un peliper y ésta será la cuesta a la academia porque será la cadena vamos a explorar un poco la el poblado este qué hay aquí mi hija es un género de las matemáticas este es el pueblo hostia es que hay mucho para explorar aquí no puedo entrar sursquiz y hay algo dorado o descanso la cosa es con estas no sé cómo puedo no sé cómo puedo enfrentar esos porque en cuanto me metía en el agua me ponía que estaba en un lugar muy profundo y vemos aquí que hay todavía más bolillas está todo lleno de objetos eso sí ahora es uno sur el perrete iglibú eso creo que era un flechín he visto un pájaro poder reserva no ya he peleado contra muchos de vosotros dejadme otro ralch pero ya tenemos uno y supongo que ralch ya saldrá en niones más altos vale entonces por aquí puedo subir a la academia no vamos a ver el mapa esta es la ciudad meseta y está la academia y se puede subir por cualquiera de las dos cuestas o sea que yo voto por hacer un circulito así de chonkis por ahí les paja las están haciendo el mal con dos pokémons pues ahora vamos a reventar a mí no eres la hostia dos pokémons tienes no sé cómo te llamas estudiante chechu mira que jovencito que me ha llegado vieja oiga oiga cucudrulu vamos a cambiar a pawnee que con un impact bruno yo creo que la reviento ah bueno esto es hada hada normal que no es agua que este es hada normal hostia se me ha ido claro bueno vamos a usar al nuevo cerrite que bonito de este bueno lo derretamos al primero a ver que va a sacar son dur tengo alguno que tenga algo de agua este no este no este no vamos a sacar a nuestro amigo porque ojalá y luego se van a encontrar los tipos ahí lo saca vamos a usar canon es potentillo eh es potentillo el ataque no está mal vale un placaje y acabamos con él gracias por el combate chechu dame mucho monia 160 bueno no está pero un puto helado de esos vale muy caro a ver los entrenadores estarán por el camino entonces si quiero pelear tendré que pasar por el camino pero también quiero explorar todas las montañas maya bol ves porque hay objetos seguro seguro que por aquí hay algún pokemon distinto mira ostia los pájaros y los nubos que han salido en el trailer mira que de flechu mira que de flechu foto y todo nos llevamos y seguimos con la exploración a ver que hay por aquí oh no ese lo quiero ese es el que evoluciona atoxicriti esta y pachirisu creo que también está pero ahí no puede pasar por ahora que cabrones eh te los ponen ahí para que los veas y sufras este es el bichejo este un lechón maravilloso precioso espécimen vale y por aquí bueno lo vamos a matar porque creo que va a matar bichos y así nos está dando como se dice materiales pero luego vamos a poder usar pausa hacer mts que no sé cuánto usaremos pero aparte las podremos vender que es eso Bonsley y... que es esto es que no lo veo bien o el pintor este no este es nuevo este yo creo que si es nuevo ¿no? ¿deserroder este? ¿deserroder? este no es el que evoluciona en... es que no tengo ni idea a ver como se escribe es que no tengo ni idea a ver como se escribe ahora me dices que no es nuevo este es el nuevo el de esto ¿no? si... este es el que evoluciona pues... este me gusta más que otros que tengo vale pfff ahora ¿por quién lo cambio? yo creo que el que se va a ir es el perrete porque el perrete... veneno normal vale ahora le voy a poner mod vale la cosa es el Fidu... este ahora lo voy a cambiar por Fideo no sé si voy a usar este pero me gusta más no estoy pensando en el equilibrio de la clase todo eso en el equilibrio de la clase como tengo el puto WoW en el equilibrio del equipo con niveles 8 ya aquí ¿eh? no sé si es tipo roca o sea que me puedo hacer pupita un canon no sé si... digo que va a quitar bastante no es muy eficaz lanza rocas ojito hostia puta perdón la clase se va a quitar menos me puede reventar aquí a ver ascuas vale, ahora lo podría intentar pillar lanzarrocas, adiós voy a ir ahora mismo del centro Pokémon a curarle pero bueno a ver que tal está ahora o bueno no le voy a echar una par de pociones que me da una pereza volver mira Wooper al 9 bueno aquí están todos los Pokémon bebés me gusta verlos salvajes son bastante kawaii vale entonces antes de de hacer locuras ¿qué es eso de fuego a fuego? teratipo ah teratipo mira supongo que todos tienen habrá mira el Wooper que tiene dos tiene un teratipo entonces habrá uno con otro teratipo vale vamos a curar a a Shrodel a Dennis Shrodel creo que están los Lakers ahora creo que vuelve a los Lakers pues eso curamos a Shrodel no no ¿qué es eso? había otro que no sé qué coño es ese qué es ah vale vale otro rápido nada vamos a matar a este con un Spanx bien poderoso mira desde detrás nivel 13 mira lo que no sé si es salvaje o si pensaba que podía ser del entrenador vamos a matar unas cosas a ver si lo cuidamos ahora estamos rellenando la Pokédex o sea que hay que pillar estamos en la primera ruta de todas mientras mis pájaros hacen el mal Scovet atrapado la cámara no sé si es el mejor sitio de todas igual igual claro pero entonces no veríais el mapa bueno por ahora lo voy a dejar ahí y si se la combinaré golpe es furia pero ¿a cuál? ¿con cuál? nada con este sí nada con este sí adiós vale perfecto entonces otro registro más ya casi me ha sacado la Pokédex vamos a tope vale Honduras y Honduras me cuentan como vistos aunque no los hayan enfrentado como tal es que hay un objeto ahí hay otro muy bien ¿qué hace falta para el sender? no poner un pie del arte de otro por supuesto claro que sí Macarena venga uuuuuh mira a ver el cardoncillo este no sé lo que va a hacer el carno Epa sí pero es que este no sé si es rocafuego o algo así no me acuerdo de los tipos de cada condominio hay muchos que no me acuerdo de ellos ¿cómo aguanta eso? sinvergüenza no sé si tiene solo a este o alguno más claro vosotros lo que no estáis viendo es la vida de de mi de mi Pokémon es que sí que no hay ahí tal vez mejor para que se vea bueno hasta da un buen premio eh a ver ahí he visto también otra ¿qué es eso? creo que es otro suave ¿no? no sé no sé es que es difícil verlo y y y y y y y Cooper... Otra vez meteoros. Es de este color, ¿no? Es que... Es que me parece distinto el color, ¿no? ¿Este puede ser Shiny? Pues yo creo que sí. Porque estaba como brillando. Captura crítica, vamos a ver, ¿eh? Es que tiene otro color. O no, es que no sé. Vamos a ver, yo creo que no, porque no veo ninguna. Puta mierda. No noto el puto color, joder. No creo, porque no pone nada. Pero como es el nuevo y no me carga... Este, ahí está. Pero es distinto, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios pasa aquí? Esto es Shiny, ¿no? Vamos a ver. Lo voy a mandar a Dani. Que vea a él. O hay diferencia entre el macho y la hembra. ¿Qué cojones? Pero no salen putas estrellitas. O teratipo veneno. Igual puede ser el teratipo. O es el teratipo. Porque creo que este no es Shiny. Porque tiene un teratipo veneno. Tiene todo el mismo teratipo. ¿De dónde pone algo? No lo sé. ¡Ay! Ese sí, sí. Pues sí que es Shiny. Para el equipo que vienes. ¡Primer Shiny! Pero joder, es que pongo una estrellita o algo. Es que de verdad... Estos me han hecho el correr las patatas aquí. ¡Sinvergüenzas! Es que me ha parecido raro. Se veía raro. Pues el primer es Shiny y es de los nuevos. Qué bien. Yo estoy contento. ¿Podré subir por aquí? No. 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 Ah, sí. Seguro. Bueno, pues no esperéis más Shiny ya aquí. Bueno, vamos a ver qué hay más por aquí. Hay que dar toda la vuelta. Sanabot. No te alzupar. Lechón, si eso es un fletching. ¡Ojo! ¡Dajamos a la playita! Psyduckx nadando, Psyduckx, Mayekars, Whistles y Azores, sí pero ahí no puedo hacer nada. Bueno, bueno, estamos contentos por aquí. ¿A que sí Shakil? No lo veis pero seguro que escucháis como está. Está loco. Un montón de zorretes. Es costoso de ver aún y todo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un Pichu! Y ahí hay una valla en el suelo. O sea, ¡qué ojito! Ahora yo creo que veis mejor. No veis el menú de pelea. Bueno, un poco. Es que ¿dónde lo pongo si no? No sé dónde ponerla. Es que no sé qué es más importante. Bueno, usamos placaje. Esa es la realidad. Bueno, Pichu atrapado que se va a quedar en la caja y no va a salir en todo el juego. Bueno, lo sabemos, pues, nos sobra, pero... ¡Ratoncito! Ahí está, Happy. ¡Vaya aranja! ¡Qué guay cuando están volando por ahí! Lo que pasa es que me cuesta ver. Entra, que están tapados. Ya se se les roda, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya! Estoy volviendo a lo que es el otro... ¡Uy! El otro lado del camino. Para enfrentarme a todos los entradores, básicamente. Bueno, nos hemos topado con este bicho, ahora que me ha tocado. A este bicho que no conocía. I'm sorry. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ha hecho la lámpara? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, ahí van subiendo. Jopipcillos... Voy a meterme por ese... ...huequete. Para ver que hay. Pues no hay nada. Que si, hay objetos. Perfecto lugar para que me hagan una emboscada. Cura total. Vamos a tomar. Garra a matar. Vamos a tomar. Revivir. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Por aquí me ha dejado un entrenador. O sea que lo suyo sería volver a él. Vamos a coger esto. Y volvemos a él. Y ya podemos seguir. ¡Hostia! ¡Otra! ¿Esto se resetea? De nuevo. Hala. Compra. Bueno, tú veo que tienes una arañita ahí. Por supuesto que te quiere retar. Rocío. A ver cómo está. Bonshu. Este lo ha matado un poquito. Está paralizado pero... No hay nada paralizado. A mi fue Coco. ¡Vamos! ¡Ascuas! A toda persona. Muy bien. Venga, otra más. Te puedo quemar otra vez. Pues tal vez. Vale. Victoria. Intratable. Increíble. Impresionante. Fue Coco. Está. Que lo petató. Y ahí por lo que va hay un centro con Pokémon. Pero... La cosa es... Vamos a ver. El centro Pokémon está en la llegada. Vale. Pero primero vamos a ir a explorar toda la derecha. Y eso creo que es un Pachirisu. ¡Que se está subiendo al árbol! ¡Míralo! ¿Cómo? Bueno. Pues al árbol yo no se subir. O sea que no lo vamos a usar. No lo vamos a pillar en el árbol. A ver que has pillado abajo. ¡Niño! ¡Niño! ¡Edu! ¡Te desafía! Tiene un Tauros ahí en la camiseta. Oye. ¡Míralo! La Tortuguita. Hostia. Pues si te pone ahí. Que si es eficaz o no. Bueno. Mordisco. 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 Subo un Tauros ahí te va a matarlo. Es que estoy... Es que estoy... No se muestran en ti. Pero no. Bueno. Me han dado poca experiencia estos. Me vendría en... Claro que molan mis Pokémon. ¡Hombre! Por favor, ¿eh? ¿Cómo puedes dudar de eso? Ah. El Pachelis se ha ido y no lo he visto más. Vale. 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 La verdad es que con la musiquilla este es un sitio súper tranquilo. Ataque... Una gallita por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? Bueno, a otro sitio al que no puedo llegar, obviamente. Es como un bastón, pero claro, ahí... A ver, si Miraydon y Coraydon pueden escalar cosas, entonces probablemente tenga que ir a escalarlo. Una pena el Pachirisu es, aunque había visto un par creo, entonces seguro que sabe. Oh, carámelos raros. Por ahora no necesito carámelos raros. Una vez quería pelar contigo Pichu. Ahora voy por el entrenador, estaba mirando a ver si había algo, los grupos de Fletch moran. Pero no quiero luchar contra el Hoppy. Si logras hacerme tú mismo lo has dicho, si logras. Bueno, nivel 7, yo sigo paralizado porque soy un crack, vamos Cucudurulu, ascuas. Otra ascuas. Giro que me ha golpeado. Si me sumo de este, si que me va a dar más experiencia, pero si no quiero ya. A operar el Ramón, te derroté. Claro, el Cooper ese se me ha quedado un poco atrás en el miedo. Pues probablemente sea el que yo no tuviera suficiente nivel de Pokémon realmente. Bueno, el Fletchic Shiny como se verá, porque no había mucha diferencia en su Shiny. Pero no lo descubriría. Y ahí hay otra cosa. La que vamos a tener que volver 100% porque no es normal. Y creo que de los Pokémon que salen aquí me falta Pachirisu. Porque lo demás, a no ser que haya algo que no haya visto, los he pillado. ¡Corre Lechonk! ¡Corre! Bueno, pues todo lo conoce Lechonk. Vamos a usar more disco. Vamos a usar more disco. Vamos a usar más. Vamos a usar más. No, vamos a usar más. Ok... No sé qué pasa con mis pajarajos que están ahí en otra batalla de Pokémon. Vale, hemos acabado con The Chunk, vamos a restaurar la salud de todos nuestros hermanos. Bueno, sobre todo fue Coco, pero bueno. A ver, es lo que se hace. Además, como da experiencia a todos, es mucho más... Bueno, vamos a hablar con el tipo trajeado, a ver qué nos dice. Sí, lo sé. Gracias. Sí, ya he descubierto eso. ¿Has combatido mucho? Sí, soy la hostia. Puto, una bestia. Mira, me han dado... o he ganado a todos, creo. Suerte y al Tauros. Suerte y al Toro. Están ahí haciendo... Entrenador por cabello vale por dos. Vale. Pues yo creo que con esto, la Ruta 1 ha estado más que finiquitada. La Pachirisu, tampoco importa demasiado. Contra esto me he enfrentado, ¿no? ¿O no? O sea, ya no me acuerdo. ¿Hubo unas entregas? Pues seguro que no están en casa. Ismael el repartidor. O sea, no... ¿Por qué? No está ni conozco. No estoy en casa. Tampoco iba a comer vallas. Está muy difícil. Parece que no lo he piso. No... No estoy seguro de que es un salón. No sé seguro de que es un salón, no lo he pido. Vale, pues ya está, ahora sí. Ahora creo que se acabó con todos. Vale, pues con esto acabamos la ruta 1. Ahora, vamos a ver. Hemos acabado la ruta 1, supuestamente, y esta es la ciudad meseta, creo que es ya donde está la academia. O sea que vamos ahí, seguro que nos enfrentamos a alguien. Ya se han echado pelusas, y me pica la raíz. ¿Cómo que por fin te ha descansado eres campeona? ¡Vamos a combatir! ¡Claro que sí! A ver qué me saca. Desafío acertado. Mira, gatito. Cucudururú. Me vienta ese gatito. ¿Cómo? ¡Eso es trampa! Ah, vale. Pensaba que a la vez. En total dos. Vale, vale. Pensaba que me iba a sacar dos pa' uno. Y digo yo, pero... ¿Pero qué trampa es esta? A ver cuál es el otro que sacas. ¡Mira, Ido! ¡Pah! ¡A la parazo, pudo! ¡Es eléctrico! La verdad. ¡Pahumi! creo que es tipo eléctrico, tipo eléctrico, disparo lodo, vamos, así probamos a nuestra Shiny ya en acción, igual es nivel bajo, pero debería ser muy efectivo, Bumperino, adelante, ahí está, estrellitas, el Shiny, claro que es increíble, ya tengo un Shiny, ahora, Bumper tiene que estar en el equipo, no contaba con él, pero, Bumper tiene que dominar este juego, como vas en la manga, ataque X o alguna mierda, que es eso, la cristalización, supongo, puede ser, cuidado con el Pawn, míralo, parece una bombilla, se convierte en bombilla, la rata bombilla, potencia los movimientos de su teratipo, vale, como me revienta, no afecta al WUPER, vamos, WUPER, acaba con él, te lo mereces, claro que sí, WUPER, tendría que haber puesto un nombre, pero, bueno, vale, estaba pensando, digo, igual le rompes el teratipo, el teratristal este, y luego vuelve, pero no, nivel 8, bien, cola de nero, bueno, 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 va a ser un, un Pokémon bastante interesante el WUPER, creo yo, eh, mira, 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 tiene una cara de enamorada, y dice, hostia, este sabe pelear, ¿no?, como los demás, que son unos bancos, ¿ahora me habrás curado, o los Pokémon, no?, a las bravas, pues claro que sí, como querías, pues, claro, es que me haces trampas, guardias por el revivir, vale, ¿váis de 6?, de gratis, abramos la academia, Ciudad Meseta no se espera, cuestas de escaler, con la musiquía esta relajante estás jugando muy tranquilamente. ¡Gracias!